Y... Que Dios te ha regalado Por el año más herida Que Dios te ha regalado En este amor de tu vida De la vida y de todos Hoy por eso gracias a Dios A la autor de nuestras vidas Hoy por eso gracias a Dios A la autor de nuestras vidas Felicidades 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 Que Dios te guarde Felicidades 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 Que Dios te guarde Esfuérzate y se la viente No dejas mi desmás Enseñor irá contigo A donde quiera que vayas Enseñor irá contigo A donde quiera que vayas Felicidades 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 Deseamos Felicidades 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 Deseamos